Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti. Gracias por acompañarme. En esta ocasión les traigo un super adelanto y es acerca de la previa del libro de cupones del P&G que corresponde al mes de mayo. Este libro está programado, lo vamos a recibir hasta la semana del 1 de mayo. Además, les comento que según el calendario de edición de libros de cupones, nos muestra que adicional de este libro del P&G vamos a recibir libro del SmartSource y libro del 6. Al momento no tengo ese material. Al estar disponible, por acá se los estaré compartiendo. También para las personas que me han estado preguntando, bueno Leti, ¿cuál es la previa de los cupones que vamos a recibir la semana del 24 de abril? Aún no se las he compartido porque les comento que vamos a recibir tres libros. Dos libros del SmartSource y un libro del 6. Al momento nada más tengo la previa de dos libros del SmartSource. Me falta el libro del 6, por eso no se las he compartido. Espero ya pronto tener ese material y poderles dar aquí esa previa. Yo acá les recomiendo que si usted compra en este caso el periódico el día domingo 1 de mayo, antes de pagarlo usted verifique si en el mismo viene este libro del P&G, ya que es un libro que suele ser regional. No va a ser la de malas si usted va confiado, paga 3 o 4 dólares por el periódico y resulta ser que en su área no lo reciben en el periódico local. Así que luego de esta introducción, damos inicio con la previa de este libro del P&G que corresponde al mes de mayo. Esta es la portada y en ella se nos anuncia un total de 111 dólares en cupones de descuento. De hecho, la portada se la dedican a mamá, ya que el mes de mayo se conmemora esta fecha tan especial. Vamos a ver cómo se porta aquí lo que es el P&G con los cupones para mamá. Tenemos aquí el primer cupón, es para los productos Head & Shoulders. Este es con valor de 3 dólares en 2. Y luego se nos muestra cupón para los Herbal Essences. Primera mala noticia, ya que nos bajaron el valor del cupón, ahora será con valor de 2 dólares en 2. Estos cupones tienen vigencia nada más de 2 semanas, ya que se expiran el 14 de mayo. Luego se nos muestra aquí un cupón BOGO. Es para productos Pantene, específicamente es para los NutriBlends. El cupón nos dice que usted puede comprar la botella de shampoo o acondicionador y lleva gratis lo que es el estilizador. El máximo del cupón es de 6 dólares con 99 centavos. También se nos muestra otro cupón para productos Pantene. Estos son los que usualmente tenemos ofertas en CVS o en Walgreens. Es con valor de 3 dólares en 3. Al igual, estos cupones tienen vigencia de 2 semanas, ya que expiran el 14 de mayo. Luego se nos muestran aquí cupones que son para los productos Always Be Fair. Tenemos un cupón de 3 dólares en 1 y otro cupón de 2 dólares en un producto. Seguidamente se nos muestra un cupón que califica los productos Always de 1 dólar en 1. Continuamos avanzando. Tenemos aquí cupón para productos 2 de 50 centavos en 1. Luego tenemos aquí otro cupón para este medicamento, Nevive. Dice es de 2 dólares en 1. Y para este otro probiótico también vamos a recibir un cupón de 2 dólares en 1. Al igual, estos cupones expiran en 2 semanas, ya que vencen el 14 de mayo. Luego se nos muestran aquí cupones que son para estas pastas dental de esta marca. Tenemos un cupón aquí de 1 dólar en un producto. Y también vamos a recibir un cupón de 2 dólares que califica el paquete de 2 y el triple pack. Luego tenemos aquí cupón para las pastas dental Crest. Este con valor de 1 dólar en un producto. El cupón se expira el 14 de mayo. Tenemos cupones para productos Oral B para los repuestos de estos productos. Cupón de 10 dólares en 2. Otro cupón aquí de 5 dólares en 1. Y también tenemos un cupón para las pastas dental Burbeth de 4 dólares de descuento en 2. Este cupón le califican tanto los productos de adulto como el producto que es para los niños. El cupón se expira en 2 semanas, ya que vence el 14 de mayo. Luego tenemos aquí cupones que son para productos Venus, Radiant. Cupón de 10 dólares en 1. Ya para el paquete de rastrillos Venus, cupón de 3 dólares en 1. Este cupón excluye los productos desechables. Luego tenemos aquí cupón de 1 dólar en una crema de afeitar Gillette preparada. También vamos a recibir cupón de 3 dólares en un producto Gillette. Le califica tanto el rastrillo como el refill. Estos cupones se expiran en 2 semanas, ya que vencen el 14 de mayo. Luego se nos muestra aquí cupón que es para los productos Secret, el Dry Sprite. Este es otro cupón que nos bajaron el valor, ya que el que vamos a recibir es con valor de 1 dólar en un producto. Ya el cupón para los desodorantes Secret Clinical y Gillette Clinical, con valor de 2 dólares en 1. Luego tenemos aquí otro cupón de 1 dólar en dos desodorantes Secret o Gillette. Este califica los productos en gel. Seguimos avanzando. Tenemos aquí un cupón BOBO. Es para los productos Cascade. Dice, compra el recipiente de 30 packs, de 30 unidades y puedes llevar gratis lo que es el Rince. Está un poco borrosa la imagen. Se logra más o menos apreciar que el máximo del cupón es de 4 dólares con 50 y se expira el 14 de mayo. Luego tenemos aquí otro cupón que es para los productos Down, el producto para lavar los trastes, de 50 centavos en 1. Luego se nos muestra un cupón aquí para productos Down, de 50 centavos en 2. Este es para las esponjas, para lavar los trastes. Aquí se logra apreciar que este cupón se expira hasta el 28 de mayo. Tenemos cupones para los productos Gain de 2 dólares en 1 y también vamos a recibir otro cupón de 1 dólar en un producto Gain, que son los productos más pequeños que usualmente participan en ofertas en CVS. Estos cupones sí nada más tienen vigencia de dos semanas ya que se expiran el 14 de mayo. Y cabe mencionar que en algunas regiones llega el P&G, pero lastimosamente no le llegan cupones para los Gain, para los Thai o para los suavizantes Downy. Y hablando de productos Thai, tenemos aquí cupones para las Thai Pots de 21 unidades. Este con valor de 3 dólares en 1. Tenemos otro cupón aquí de 2 dólares. Este le califican las Thai Pots de 23, 26, 31 o 35 unidades. Y también vamos a recibir un cupón de 1 dólar que califican las Thai Pots de 12 unidades en adelante. Aquí ya sí este cupón nos bajaron el valor porque el que recibimos en el mes de abril fue con valor de 2 dólares que nos califican esos productos. Pero bien, aquí tenemos cupón de 3 dólares para la botella de Thai Detergente que califica la de 92 onzas. Luego tenemos cupón de 2 dólares. Esta es para la botella de Thai Detergente de 69 onzas. Y para las botellitas pequeñas de 37 onzas o 46 onzas que son las más pequeñas, vamos a recibir cupón de 1 dólar en 1. Este cupón también, ahí ya nos bajaron el valor porque el del mes de abril fue con valor de 2 dólares. Pero bueno, esto de los cupones así es. Algunos cupones les suben, a otros les bajan. Tenemos cupón aquí que es para el detergente para lavar la ropa de los bebés de 3 dólares en 1. Y también vamos a recibir cupones para los productos Downy de 3 dólares en 1, 2 dólares en 1 y 1 dólar en un producto. Continuamos avanzando y tenemos aquí cupones que son para los productos All Day. Para los paquetes de barras de jabón de 4 unidades o más. Y para la botella de enjuague del cuerpo, cupón de 1 dólar en 2. También tenemos cupón para los productos All Space, lo que son los desodorantes de 1 dólar de descuento en 2. Luego tenemos aquí cupón para los All Space, lo que es el Body Loción. Cupón de 2 dólares en 1. Y también se nos muestra aquí un cupón que nos dice que usted compre, dice, un producto All Space, lo que es el Body Wash. Y tiene 3 dólares de descuento al comprar el producto All Space, lo que es el Body Sprite. Entonces, si compra la botella de enjuague del cuerpo All Space, se le descuenta automáticamente si usted agrega un producto All Space, el Body Sprite, 3 dólares. Es lo que le va a descontar ahí el cupón. Tiene vigencia de 2 semanas ya que se expira el 14 de mayo. Tenemos otro cupón aquí, es para los Swifers de 1 dólar en 1. Para los Mr. Clean, cupón de 1 dólar en 2. También aquí tenemos cupones, siempre para productos Mr. Clean, para las escobas, cupón de 1 dólar en 1. Y para las wipes de los productos Down, cupón de 50 centavos en 1. Este cupón sí se expira el 14 de mayo. Luego tenemos más cupones aquí, son para productos Gain, para el producto que es para lavar los trastes, de 1 dólar en 2. Luego tenemos aquí un cupón que nos dice 10 dólares de descuento en la compra de 2 de estos productos del cuidado facial, Musso Rizer o Serum. Tenemos cupones para la fibra del Meta de 1 dólar en 1. Luego tenemos cupón para los Big Vapo de 1.50 en 1. Luego se nos muestra un cupón Bogo, es para los Febris. Se compra un producto, lleva uno gratis. El máximo del cupón son 3 dólares. Luego tenemos aquí lo que es publicidad. Y se nos muestra que vamos a recibir cupones para productos Charmin de 1 dólar en 1. Y para el Bouncy, cupón de 1 dólar en 1. Ya teníamos bastante tiempo de no recibir estos cupones de 1 dólar. Últimamente han sido de 25 centavos. Aquí para los productos Pulse, cupón de 1 dólar. Algo borrosa ahí, me imagino que es en el paquete de 3 unidades. Tenemos aquí cupón de 25 centavos en las billetas Bouncy. Y ya esta es la última página de este libro de cupones. Que nos muestra un cupón Bogo, es para los productos Olay. Aquí dice que lleva un producto Olay facial, Musso Racer. Y puede llevar gratis lo que es un producto Cleanser. No se logra apreciar muy bien allí de cuánto es el máximo del cupón. Vamos a ver por acá si se muestra. Aquí tiene que comprar este producto en específico y se lleva gratis este, pero no. Aquí se logra apreciar que dice el valor, pero como está borroso allí, no logra apreciar bien de cuánto es el máximo. Ahí vamos a estar al pendiente cuando nos den ya el listado de este libro de cupones. O en ocasiones hay personas que consiguen este libro con tiempo anticipado y nos dejan la información en los comentarios y eso se agradece. Tenemos aquí otro cupón de un dólar en un producto Olay del cuidado facial. Y bien, esto es todo. Que me han compartido las imágenes acerca de la previa de este libro de cupones del P&G que corresponde al mes de mayo. Para las personas que vienen comenzando a aplicar cupones, yo aquí siempre les comparto esta información, ya que es algo que preguntan con frecuencia. ¿Dónde comprar el periódico local? En algunos estados los venden en las tiendas de Dollar Tree. Si usted lo consigue ahí, nada más paga un dólar. Si no, puede irlo a buscar a gasolineras como sea la Quitree, Rice Tracks o puede ir a tiendas como ser Walmart, Kroger, Publix. Hay personas que me dicen que encuentran el periódico en tiendas de Family Dollar o en otras tiendas y que de hecho es un poco más económico que irlo a comprar a la gasolinera. Entonces, ahí tiene que darse la tarea y como les dije al inicio, yo no les garantizo que si usted compra el periódico local, en este caso el día domingo 1 de mayo, usted vaya a recibir este libro de cupones ya que suele ser regional. Por eso está la contraparte de las personas que vienen y me dicen, bueno Leti, yo compro el periódico, pero aquí no llega el P&G. ¿Cuál es otra forma de poder adquirir los libros en físico? Hay personas que optan por contactar a alguien que distribuye. Usualmente en los grupos de cupones de Facebook o ya sea en Instagram, hay personas que ofrecen ese servicio y solamente que usted trate de contactar a alguna de estas personas. O si no, esperarse el día domingo para ver qué cupones nos dan en las aplicaciones. Así que muy bien, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Si aún no te has suscrito al canal, te hago la invitación para que lo hagas y no se te olvide darle clic a la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. Si vienes comenzando a aplicar cupones, yo aquí por lo general nada más les comparto ofertas y compras de la farmacia de CVS y Walgreens, ya que son las tiendas que yo visito. Si te gustaría aprender a cuponear en esas tiendas, también te hago la invitación que vayas a la lista de reproducción de este canal. Ahí vas a encontrar información para principiantes. Espero y te sea de utilidad. Ahora sí, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Tengan todos un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!